Ya es noche plena, tus mentiras me envenenan Oh, nena Y hace rato que te olvidé Así que salí a beber No me importó el ayer Igual ya fue Salí a beber Solo recuerdo llegar hasta las seis Y un par de tragos me tomé Me tomé Un show de hasta mi piel En el auto se escucha el bien Si me llamas estoy aquí Oh, oh, oh Mami tú eres la que controla el dembow Me enamora tu flow Si me baila pido que sea slow Oh, oh, oh Y ese por es una bendición Dice que le gusta mi canción Pero yo quiero estar en tu corazón Sin molestación Baby no me mientas por favor Si sientes lo mismo que yo Si sientes esta conexión Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby llama, llama, llama Tararararara, yeah Baby llama, llama, llama No me importa si es de noche o de madrugada, yeah Baby llama, llama, llama No me importa si es de noche o de madrugada Quiero que sepa que me muero por su lado Que le digo toda una canción Que si me llama aprende mi tentación No se que me gusta mas Que te ponga la night O si me llamas o style Y quiero estar en tu love, love, love Y no, mami no me diga que no Que para mi no eres opción Tus besos son mi ambición Y no, mami no me diga que no Que para mi no eres opción Tus besos son mi ambición Y no, mami no me diga que no Que para mi no eres opción Tus besos son mi ambición Y no, mami no me diga que no Que para mi no eres opción Que para mi no eres opción Tus besos son mi ambición Oh 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 Gracias por ver el video.